En política exterior nos debemos de conducir con los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. En esto que está pasando en Venezuela yo apoyo la postura asumida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Efectivamente la posición que adoptamos, que ya es de su conocimiento, en primer lugar está basada en los principios constitucionales de la política exterior mexicana, artículo 89, México no va a acompañar el desconocimiento, que por cierto lo que pasó ayer es algo que tiene muy pocos precedentes en cuanto a que se desconozca al gobierno de un país y se reconozca a otra autoridad al mismo tiempo de esa forma. Entonces México fijó una postura de conformidad con la Constitución. Nosotros no vamos a acompañar ninguna acción de esa naturaleza. en síntesis, no intervención y disposición a contribuir con nuestro granito de arena a cualquier proceso que lleve a paz y diálogo. Esa sería la posición mexicana.